¿Qué tienes? ¿Por qué actúas sospechosa? ¿De qué hablas, Diki? ¿Por qué estás actuando sospechosa? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué estás pensando que yo actúo sospechosa cuando en realidad el que actúas sospechoso eres tú por sospechar que yo actúo sospechosa? ¿Eh? ¿Que qué quieres, Ricardo? Quiero saber por qué estás toda nerviosa y así toda temblorosa. ¡Ay, es que hice algo! ¡Lo sabía! ¿Ubicas el adorno de mi mamá que es un elefante que lo ponía en la mesita de su cuarto? ¿Sí? Pues vendí tu PlayStation. ¿Qué? ¿Qué vendí tu PlayStation? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué tiene que ver eso con el adorno? Nada, es que quería confundirte. Es que necesitaba el dinero, Diki, pero yo después te compro otro. Victoria, pero nada más me tenías que pedir dinero y ya no era necesario que vendieran mis cosas. ¡O vende las tuyas! ¿Y ubicas los zapatos de mi mamá que le gustan mucho y que son muy caros? Sí. Pues vendí tu tele. ¿Qué? ¿Pero qué? ¡No entiendo! En resumen, ¿ubicas que mi mamá tiene muchas cosas? Sí. Pues vendí las tuyas. Oye, hija. ¿Qué? ¿Perdón? A mí no me estés volteando los ojos, ¿eh? Vete a tu cuarto. Ok. ¿Y ahora está qué? Sí, ¿eh? Anda bien maleducada. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué hace esas cosas. ¿Quién se las enseña o qué? No, ponle mano dura, ¿eh? Que no te ande volteando los ojos. No, yo ya estoy harta de esto. Yo ya estoy harta de tener que explicarle las cosas una y otra vez. ¿Sabes qué, mamá? Hazte cargo tú. Yo no. ¿En serio? ¿Qué? ¿Tú eres la culpable de eso? Claro que no. ¿Yo qué? ¡Otra vez! Buenas tardes. Buenas. ¿No que ya tenías novia y que la ibas a traer hoy? ¿Dónde está? Sí, sí. Lo que pasa es que, pues, no pudo venir porque, pues, estaba ocupada. Pero si no, otro día. Ah, dale. No pudo venir. ¿Por qué? Hasta crees que no te conociera, hombre. Tenemos una hija juntos. Claro que sí existe. Ah, ¿sí? ¿En dónde trabaja? Eh, tiene su restaurante y trabaja atendiendo el restaurante. Ah, mira. ¿Viste? Trabaja atendiendo su restaurante. Déjate confabular ustedes dos contra mí. No les estoy diciendo mentiras. Entonces, ¿por qué no vino? Pues porque tenía mucho cliente, hombre. Pues otro día vendrá. Aurelio, no tienes que mentir para quedar bien. Es normal estar soltero. No pasa absolutamente nada. Y sigue, Juana, con la matraca. Bueno, yo me voy, que tengo yoga. Y yo tengo cosas que hacer. Ahí me saludas a la Patty, ¿eh? Mujeres. Hola. Siempre sí voy a poder ir. No, Patty, ya no. Mejor mañana. Ahorita te voy a ver si no. Ok, bye. Bye. Oye, diablilla. Es que me estaba comiendo unos cacahuates y los regué por todo el piso. Bárrelo. Bárrelo tú. No, hombre. ¿Cómo crees? Eso es trabajo de mujeres y yo soy hombre. Yo no lo voy a hacer. Así quedó bastante limpio. Te falta ahí. Ah, ok. Listo. ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Por qué? Me encanta ese color de cabello, ¿eh? Te ves hermosa. Muchas gracias. Tengo novio, ¿eh? Sí, ya sé. Y me cae re bien el lujo. Entonces, ¿por qué me estás coqueteando? ¿Qué, hombre? Tú empezaste primero. Tú me estabas coqueteando. Por eso vine. ¿En qué momento? ¿En qué momento yo te coqueteé? Pues me estás guiña y guiña el ojo. Me estabas rascando el ojo. Eso de eso. Es pero bien que querías verme, ¿verdad? A ver, ubícate. Lo nuestro ya pasó hace muchos años. Yo no quiero tener nada que ver contigo. ¿De qué hablas? Pues yo tampoco. Hasta estoy saliendo con alguien. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Patty. Patricia. ¿Y por qué no la has traído? Invítala. Invítala a comer. ¿Por qué no la traes? Está bueno. La voy a traer mañana. Ok. Aquí los espero. Sí, está bien. Ya me voy. ¿En dónde está la muchacha más hermosa de este mundo? ¿Máximo? El mismo que viste y calza, preciosa. Ya regresamos del rancho, mija. Este muchachito me cayó como un once de oro. Tienes permiso de ser su novia. A ver, papi, yo no soy novia de nadie. Y en segunda, ninguno de los dos me vino a ver en dos meses bolas de basura. Estábamos trabajando en el rancho, preciosa. ¿Y por qué hay como mil rosas allá afuera? Son para ti. Se llama Ramo Buchón. Me lo enseñó tu papá. Deja de hablar como norteño, Máximo. Ok, perdón. Tu papá dice que les gusta más así. Sí o no, ¿eh? Caen redondita con el acento. Te ves diferente. Orejas nuevas, ¿verdad? Y ahora eres rubia. ¿Tú te ves igual? Un poquito más sucio, pero igual depende. Victoria. Eh, pasen a almorzar. Hago lo que tú digas. ¿Cómo que pasen a almorzar? ¿Tú ya sabías? No entiendo por qué estás tan enojada. Ni un mensaje de texto en dos meses. No voy a hablar contigo. Pero, ahorita se le pasa. ¡Y no te las! ¡Por tu maldito amor! ¿Eso es vino? Solo la botella. Adentro tiene jugo de uvas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas tan deprimida, Victoria? Estuviste llorando todo el día. No puedo decirte. Es el fin de una era. Ay, no. ¿Se va a acabar el mundo? Algo mucho peor. ¿Qué? Lo sé. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Bueno, una vez yo me enfermé súper grave y casi que... Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. A ver, espera aquí. ¿Para qué, Ricardo? Si nada puede reparar este dolor. Dame, te las voy a arreglar. Me va a tomar un tiempo, pero van a quedar bien. ¿Para eso me dijiste que esperada? Sabía que algún día esto iba a pasar, así que te había comprado unas de repuesto. ¡Chicado! Están muy bonitas. Gracias. Sí, bueno, por eso están los hermanos. Para apoyarse y ayudar a resolver los problemas del otro. Deberías hacerlo tú también. Sí. No, eso no va a pasar. Bueno, al menos lo intenté. Pero gracias. Te debo una. De hecho, me debes varias, pero... Te debo una. Sí, ok. Ay. ¿En dónde estoy? Hola. Me encanta tu frase. Estás en el infierno. ¿Qué? Pero si yo me acabo de acostar a dormir ahora mismo. Nope. Eso es lo que creíste durante el trance, pero te ahogaste con un chocolate y ahora estás aquí. Cuidadito y le cuentas a alguien de aquí eso, ¿eh? Y tú debes ser el de los cuernos, ya sabes, como mi hermano Ricky. El mismísimo. ¿Y por qué te ves igual que yo? Digamos que mi forma natural tiende a asustar a las personas que escojo recibir. ¿O sea, no recibes tú a la gente? Eh, no. Pero Victoria es Totolongo. Tenía que conocerte. Eres famosa por aquí. Ah, caray. No, pero no te acostumbres. Yo no debería estar aquí. Ay, Victoria, no me vengas con que tú deberías estar ahí arriba. ¿Por qué? ¡Por Dios! No, no digo que allá arriba, pero debería haber un lugar para gente que no es ni tan buena ni mala como yo. Alguien promedio. Algo así como la Ciudad de México. ¿Cómo? Sí, ya sabes. El lugar promedio debería ser la Ciudad de México. No, no voy a hacer eso. Pero bueno, ni modo. Me acostumbraré a que este lugar sea mío. Ah, no. Estás confundida. El lugar es mío. Hasta ahora que llegué yo. Si quieres tener el lugar, tendrás que pelear contra mí. Ah, pues fácil. Listo. Victoria. ¿Qué? Victoria. ¿Qué? Victoria. ¿Qué? ¡Victoria! Ay, ¿qué? ¿Qué pasó? ¡No, Ricardo! ¡Me despertaste de mi sueño! Ay, lo siento mucho, Vic. Estaba soñando algo bonito. ¿Estabas rodeada de muchos perritos o algo? Estaba por gobernar el infierno. Oh. Bueno, ya ni modo. Voy a comerme chocolate. A ver si ahora no me atraganto. ¿Qué? Hola, vikingos. Les quería contar que hace poquito Huguito se hizo unas pequeñas rosaduras en la piel por el pañal. Y para evitar este tipo de situaciones que siempre pasan, les daré unos tips para cuidar la piel de sus bebecitos que es muy frágil. Primero, cortar siempre sus uñitas o ponerle guantecitos. Suele pasar que al tener sus uñitas largas, se rasquen sus muslos y produzcan lesiones en la piel. Siempre lleva contigo Bepantene y aplica una capa en cada cambio de pañal. Además, lo puedes utilizar para las fisuras al amamantar. Procura comprar productos sin parabenos y sulfatos. Y por último, no le apliques remedios caseros en la piel porque puede ser contraproducente. Mejor acude a tu médico y ten tu Bepantene siempre a la mano. Espero les sirvan estos consejitos. Les mando un besote. Los amo. Bye. Sí, mira, lo que pasa a la psicóloga es que la llamé porque quiero que vea a mi hija Victoria. Es que es un poquito como... como mala. Como oscura. ¿Ya sabes? Ay, ¿cómo crees, ladies? Es una niña nada más. Seguramente está pasando por una etapa difícil y, pues, simplemente es eso. Oye, mami, ¿qué crees? Quiero ser un dementor. Como los de la película de Harry Potter. Un personaje no es algo oscuro. Ya sabes, para chuparle las almas así a la gente. Dejarlos todos tiesos. Oh, ok. Victoria, ¿eso no está bien? Solo la gente mala. Tampoco. Ay, ya, bueno. Cosas peores he hecho. ¿Cómo que, Victoria? A ver, ¿nos puedes platicar? Ya está, señora. ¿Quién es? Es una persona que te va a ayudar en tu proceso de la adolescencia. Pero si a mí no me duele nada. No, mira, lo que voy a hacer es tratarte para saber qué piensas, qué sientes y así poder ayudarte a ser una persona mejor. No quiero. Y al final de la sesión te puedo regalar chocolates. Ah, bueno, está bien. Bueno, empecemos con tu nombre. ¿Cómo te llamas? Tu nombre completo. Victoria Sotolongo. ¿Victoria Sotolongo? ¿La Victoria Sotolongo? La mismísima. ¿Aún así quiere trabajar conmigo? No, lo que pasa es que estoy muy ocupada y... No, pero, ¿a dónde va? No se vaya. Se fue. ¿Qué? Yo no hice nada. Oye, Victoria, llegamos a los 13 millones. ¿Qué haces? Pues la última vez que fue... Nada. Estoy platicando con Fernando. Tu peluche me da miedo. Parece como si tuviera vida y me juzgara. ¿Qué te va a andar? Entonces llegamos a los 13 millones. ¡Ricardo! Tenemos que encontrar el lapicero que nos hace viajar al futuro antes de que alguien más lo encuentre. Sí, es cierto, pero ¿dónde puede estar? Oigan, esto acaba de aparecer en mi mano así como así. ¡Nada más no lo vayas a apretar! ¡Má, te dijimos que no lo apretaras! Ay, seguramente ya estamos en el futuro. Siempre pasa lo mismo. Pero como que algo se ve diferente esta vez. Estas son las mañ... Es una alpaca. ¿Qué habla? Oye, Vic. ¿Quién es esta gente? ¿Esto es algún tipo de broma o algo así, Vic? No, no es una broma. Están en la dimensión alpaca. ¿De qué hablas, Fernando? ¿Cómo es que hablas, Fernando? Mi nombre es Máximo. Sí, su nombre es Máximo. ¿Tú quién eres, niña, eh? ¿Y a ti qué te importa o qué? Estoy a punto de pelear con una alpaca. Eso es nuevo. Creo que los tacos que me comí tenían algo. Y yo que me los comí para celebrar sus 13 millones. ¿Dijiste 13 millones? Sí, ¿tú crees? Ya somos 13 millones de vikingos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? No es cierto. La alpaca va a cantar. Estas son las mañanitas que cantaban bien. Ay, no es cierto. Hoy por ser tus 13 millones, te las cantamos a ti. ¿Saben qué? Voy a ver cómo me regreso a mi dimensión. Sí, sí, me voy a continuar. Y yo también, ya no aguanto. Oye, cantas muy bien para ser una alpaca, eh. ¿Insinúas algo? ¿Quieres pelear? Adelante, adelante. Adelante, adelante. Oye, mija, algo raro está pasando. Ya lo he visto todo. Oye, Vic, es que quiero comprarme un videojuego nuevo que salió, pero ya no me alcanza mi dinero. ¿Me prestas del tuyo? No, Ricardo. Me piden a mi mamá. Ándale, mi mamá acaba de comprar un montón de cosas y tú has de tener bastante. ¿Cuánto tienes en tu tarjeta? Diez. ¿Diez pesos? ¿Cómo crees, Ricardo? ¿Diez mil pesos? Diez millones. ¿Diez millones de pesos? Dólares. ¿Dólares? ¿Cómo crees? Pues es que yo ahorro. ¿Pero cómo? Pues es que yo ni ahorrando toda mi vida me alcanza. ¿Y aún así no quieres comprarme un videojuego? ¿Quieres que te diga cómo tengo tanto dinero? ¿Cómo? ¿Por qué no te quedas dando videojuegos, Ricardo? Déjame paz. Hijo, mi jefe me dio su anillo para que lo limpie, pero tengo muchas cosas que hacer. ¿Crees poder hacerlo tú? Pero lo cuidas, Ricardo, porque este anillo vale más de un millón de dólares. Ten. Ay, guau. ¿Tanto? Sí, está bien, ma. No te preocupes. Yo lo limpio. Lo cuido con mi vida. Te lo agradezco, mi amor. Ahorita vengo. Sí, ma. ¿Dónde puso su cajita? Aquí está. Déjame guardarlo. ¿Qué te pasa, Diki? Acabo de perder el anillo del jefe de mi mamá, que vale más de un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? ¡Dicardo! Por favor, Victoria, ayúdame a buscarlo. Sí, sí. Tú busca por ese lado, yo busco aquí. No, es que no está por ningún lado, no entiendo, lo tenía justo ahora. No, yo tampoco lo veo, Diki. Ay, Dios mío, Victoria. ¿Y qué le digo a mi mamá? Escúchame, Ricardo, si no devolvemos ese anillo, estamos en grave peligro. Necesito que confíes en mí. Necesito que traigas la caja que está en la esquina de mi cuarto, me traigas unas tijeras, un lápiz, una cuchilla y un chicle. ¿Un chicle? Sí, un chicle. Apúdate. Ok, ya voy. Ok, Victoria, recuerda el anillo. Ten, aquí está todo. Como en los viejos tiempos. ¿Puedo saber qué haces? Cállate, Ricardo, déjame trabajar. Listo. Es igualito, Vic. Por mil pesos te hago otro desrepuesto. No, gracias. Ya llegué. A ver. Ay, guau, quedó súper bien, Ricky. Como nuevo. Muchas gracias, mi amor. Voy a ir a entregárselo. Sí, ma, no te preocupes. Muchas gracias, Vic. Te debo una. Voy a comprarte chocolates. Sí, sí, que no te preocupes. No fue nada. ¿Con qué un millón de dólares, eh? Es real. Te voy a vender en tres. Pues tú eres bien tonto. Y tú eres una grosera. ¿Ah, sí? Pues tú tienes cara de que te cayó mal lo que comiste hoy, pero siempre tienes esa cara. Pues tú tienes cara de que... ¡Basta! Me tienen harta los dos. Ya dejen de pelear. Pónganse a hacer otra cosa. Lo que sea. Pero ya esténse en paz. Yo sé qué podemos hacer para ya no estar peleando. Sí, sí, sí. Lo que quieran. Pero cállense ya, que me tienen loca. Ok, gracias. Oye, ma. Como que todo está muy tranquilo, ¿no? Sospechosamente tranquilo. Oye, Victoria. ¿Ya te arreglaste con tu hermano? Sí, ya lo resolvimos. Todo bien. ¿Y dónde está? No sé. Salió. ¿Y por qué vieron un sonido de tu clóset? No, no lo abras. Es un gato. ¡Victoria! Ay, Ricardo, ¿para qué te metes ahí? Oye, Vic, ¿crees que puedas? Victoria, te estoy hablando. Sí, 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 como tú quieras. ¡Victoria! Oye, ¿quién te crees o qué? ¿El Bad Bunny? Por favor, ¿puedes llevarme mañana a la universidad? Está bien. Perfecto, gracias. Sí, sí, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Eh? Ya sabes, la gasolina, la manejada, la despertada temprano. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿100 pesos? ¿100 pesos? ¿Sí sabes a cuánto está la gasolina? Ándale, Vic, por favor. Bueno, está bien. Dame 150. Ok, ten. Hasta nunca lo sé. ¡Victoria, ¿es en serio? Bueno. Ahí me avisas cómo te quedaron las patas de caminar a la universidad. ¡Victoria! Oye, ma, tengo miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que Victoria ha estado actuando muy raro últimamente. Anoche a las 3 de la mañana bajé a comer algo y venía llegando con una pala, unos guantes y una cubeta con cosas. ¿A las 3 de la mañana? ¿Qué pasó? ¿De qué hablan? ¡De nada! De verdad, qué raro eres, Ricardo. ¿Se puede saber qué hacías llegando a las 3 de la mañana con una pala y cosas? Y chismoso. Al menos dinos eso. No creo que quieran saberlo. Me voy. Te dije. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué fue? Victoria hizo algo muy malo anoche, abuela. ¿Sí? ¿Pues qué hizo o qué? Por cierto, mami, ¿puedes hacer algo de comer? ¿Y ahora qué les pasa? Nada, nada. ¿Qué hiciste, mija? Me hubiera dicho para ayudarte. ¡Mamá! Ay, a ver ya, para que me dejen en paz. Tengo un huerto, planto flores. Mi psicóloga dice que es bueno para que controle mis emociones. Ah, no manches, Vic. Nos hubieras dicho, ya nos habías espantado. Pero siempre pensando lo peor, ¿verdad? Los locos son ustedes. Ustedes deberían ir a terapia, no yo. Lo siento, Vic, que es mi culpa. Ya nos vamos, ya no te molestamos más. Sí, sí, váyanse mejor. Josué, necesito que plantes un huerto ahora mismo, ¿eh? Lo haría yo, pero soy tu jefa. Que esté bonito. Oye, abuela, ¿le hacemos una broma telefónica a mi hermana? A ver, dale, llámala. Ok. A ver, ahora. Bueno, ¿quién habla? Buenas tardes. Tenemos secuestrado a su hermano Ricardo. Caremos tres millones de pesos por él. ¿Tres millones de pesos? Te ofrezco tres pesos. Tómalo, déjalo. ¿Tres pesos? Pero si es su hermano. Y él la quiere mucho. Y daría la vida por usted. Exactamente. Él daría la vida por mí. Yo por él, pues, no tanto, digamos. ¿A dónde vas? Victoria, era yo quien te estaba hablando por teléfono. Era una broma. ¿Es en serio que no darías nada por mí? Ay, ya, Ricardo. Ya sabía que eras tú, ridículo. Por supuesto que te reconocí. Serás tonto. Ah, ok. Perdón, Vic. Sabía que no podía ser tan cruel. Lo siento. Ya me voy. No sabías que era tu hermano, ¿verdad? No sabía que era él, la verdad. Pero no darías tres pesos, ¿verdad? No, ¿cómo crees, Vita? Doy cuatro. Soy tu fan. Ok, empezamos. Animal que empieza con R y tiene un cuerno. Victoria. Ricardo. Ya, déjame. Es rinoceronte. Es que a ti también te pusieron los cuernos, animal. Ma, por favor, dile algo. Ya, Victoria. Deja de molestar a tu hermano. A ver, segunda pregunta. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Lucia. Es correcto, Victoria. Muy bien. ¿Cómo sabes? Es que ya se mudó la es de Ricardo cuando lo dejó, ¿verdad? No es cierto. O sea, sí es cierto. No es mentira. O sea, a ver, el juego se trata de hacerme miserable a mí. Ya basta, por favor, los dos. Vamos a jugar bien. A ver, tercera pregunta. Animal que tarda más en bañarse. Oye, oye, lo puedo decir, ¿eh? Sí, puedo. Es en serio, Victoria. Ya de... Ya no juego, me voy. ¿Qué? ¿Es en serio? Ni siquiera dije cuál era. Bueno, a ver, ¿cuál era? No, sí iba a decir Ricardo. Bueno, a ver, ¿cuáles son sus metas para este año? Yo solo quiero ser feliz. Yo voy a comprarme una casa, comprarme un carro e irme de vacaciones. Tú sí que eres inteligente, ¿verdad? Sí, es que al parecer cuando Diosito repartió lo tonto, Ricardo se lo llevó todo. ¡Victoria! ¿Querer ser feliz no es tonto? ¿Tú no quieres ser feliz este año? Sí, voy a ser feliz cuando tenga mi carro, mi casa y mi viaje. Yo quiero otro marido, por cierto. ¡Chócalas! Señora, ¿estás Ricardo? Sí, buenas tardes. ¿Tú quién eres y por qué buscas así a mi nieto? Pues fíjese que su nieto chocó hoy conmigo en la universidad y le dije que si tenía algún problema y me quedé esperándolo afuera de la universidad y nunca apareció, así que vine a buscarlo a su casa. ¿Cómo ve? Espérate, Juan, tranquilo, no busquemos problemas. Ah, enfrente de todo el mundo, sí, ¿verdad? Enfrente de todo el mundo te sientes mucho, pero ahora que estás tú solo, ¿no? No, no lo digo por mí, por favor, cálmate. No lo dices por ti, ¿qué te crees que te tengo miedo o qué? Te voy a partir la cara aquí ahorita mismo. ¿Qué? A ver, ¿a quién o qué le vas a andar tú partiendo la cara inútil? Para empezar, ¿quién eres? Ay, Dios mío. ¿Y quién te crees para venir a mi casa a amenazar a mi hermano, eh? Esa niñita aquí, agárrenla. Ay, el macho, ¿eh? Sí, soy una niñita, pero vas a saber lo que esta niñita es capaz de hacer. Perdóname, Ricardo, nunca más te vuelvo a molestar, ¿eh? Lo siento. Gracias, Vic. Gracias, Vic. Feliz año nuevo, familia. Pues nuevo sí es, pero feliz así que tú digas. Seguimos todos viviendo en la misma casa y yo tengo que seguir aguantando el olor de Ricardo. El olor de Ricardo, porque eso ya ni siquiera es un olor. ¡Victoria! Yo al 31 me puse un calzón rojo para que me vaya bien en el amor, ¿eh? Yo me puse un amarillo para hacer mucho dinero este año. Pero, ¿cómo? ¿No se lo tenían que dejar una semana entera? Victoria me dijo que para que funcionara me lo tenían que dejar una semana. Todavía lo traigo puesto. ¿Cómo crees, Ricardo? Obviamente tu hermana no lo dijo en serio. Hazme el favor y vete a bañar ahora mismo, Ricardo, y cámbiate. Con razón, ¿cuál es así, Ricardo? ¡Me chocas! Ay, eso que apenas empieza el año. ¡Oiga, no hay grabón! Ma, no quiero ir a la escuela hoy. Ah, no pasa nada, mi amor, no vayas. Si quieres, acuéstate a dormir un ratito o a ver la televisión y te hago algo de desayunar muy rico. ¿Quieres? Sí. Oye, ma, no quiero ir a la escuela hoy. Ah, mira, no quieres ir a la escuela. Ah, pues no vayas, mejor acuéstate a dormir. Es más, yo también me voy a acostar a dormir y así no voy a trabajar y no gano dinero y no tenemos para comer. ¿Te parece bien? No, no, sí, sí quiero ir. No. Eso pensé. Mamá, la maestra me alzó la voz hoy, me habló fuerte. ¿Te alzó la voz? Ah, no, ahorita mismo vamos a ir a demandarla. Es más, vamos a demandar toda la escuela. A ti nadie puede hablarte fuerte, mi amor. ¿Me entiendes? No te dejes. Ma, la maestra me gritó hoy, me pegó con una regla y me jaló de los pelos. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Algo hiciste. Castigada. Bueno. Oye, mami, me compras un perrito, por favor, porfis. Claro que sí, mi amor. ¿Quieres ir a buscarlo ahora mismo? Yo me encargo de él. Ay, no, sí, vamos a buscarlo. ¡Qué felicidad! Oye, mami, ¿me regalas un perrito, por favor? Ah, sí, claro, mi amor. Vamos a buscarlo ahora mismo. Ya tienes el dinero para comprar la comida. ¿Tú lo vas a bañar y lo vas a cuidar? Pues es que tienes para comprar en las medicinas y se enferma. ¿Tienes? No, ¿sabes qué? Estoy bien con mi pescado que me regalaste. Ah, no, ya se murió. ¿Nos lo vamos a comer igual que el anterior? A ver, mi amor, te voy a dejar que digas una grosería. Te voy a dejar que hoy digas la grosería que tú quieres. Escoge muy bien. No te voy a regañar, puedes decir una. Mierda. Hija, hoy te voy a dejar decir una grosería, ¿ok? Hola, vikingos. El día de hoy les voy a mostrar lo que traigo en la pañalera de Huguito, que considero que es lo esencial para todas esas mamis y papis primerizos que, como yo, necesitan una ayudita. Primero, pañales, obviamente. Toallitas húmedas. Bepantén para las rozadoras en la piel. Yo lo uso también cuando le cambio su pañalito. Varios cambios de ropita por si ensucia o mancha su ropita, etc. Toallitas para su boquita por si regresa su comidita o babea. Un gorrito y una mantita para el frío. Agua por si tu bebé ya está comiendo papillas. Un kit de primeros auxilios. Y por último, un juguetito para entretenerse y divertirse. Y bueno, esto es lo básico y esencial que opino debe llevar toda mamá o papá en su pañalera. Comenta si me faltó algo que consideres importante. Los amo. Bye. Ya estoy aquí. A ver, ¿qué está pasando? ¿En qué los puedo ayudar? Ay, qué bueno que vino, Madrina. Mire, lo que pasa es que mi nieta anda con una vibra últimamente medio pesada. Entonces yo quiero que usted la revise. Y de paso a mí, ya sabes, para sacar todo lo malo. Ha de estar perdiendo las apuestas. No, pero yo voy a revisar aquí a todo el mundo. Yo voy a revisar aquí a uno por uno de ustedes porque yo siento aquí como un olor como de desesperación. Una cosa así. Un olor como malo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Fuerte, que penetra mucho la nariz. Niña, eso mismo, eso mismo. Es Ricardo que no se baña. ¡Victoria! Lo que pasa es que uno como ya vive con él hace mucho, como que la nariz se acostumbra, ¿sabes? Como que... ¡Ya, Victoria! Contigo mismo vamos a empezar, niño. Ven para acá, acércate. Sí, sí, dígame. A mí me sale a mí como que tú estás como que confundido, niño. Tú estás como que confundido. Tú no te decides entre dos mujeres. Sí, es verdad. Ay, Ricardo es más cotizadísimo, ¿eh? Pero una de estas muchachas fue la que te puso a ti los tarros, los cuernos. ¿Eso se lo dijo? No, eso me salió el otro día ahí en una página que vi. ¿Cómo en una página? ¡Victoria, tienes una página sobre mí! Sí, lasdesgrachasdericardo.com ¿Sígueme? Síguela, síguela, que está comiquísima. Ay, Dios mío. Pero bueno, tú deberías estar logrando grandes cosas, niño, pero hay algo aquí que no te lo permite. Hay algo a ti que te ha estado frenando todo este tiempo. Hay que hacerte una limpia ahora mismo. Es como cuando te pasan plantas por el cuerpo. Algo así. Yo te ayudo. A ti también. ¿Qué? Arriba boca matas. Plantas. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, Vic? ¿Sigues enferma? Sí, llevo como tres días así. Me duele todo el cuerpo. ¿Sabes qué? Se me hace que te andan echando malas vibras. Te voy a presentar a alguien que te pueda ayudar con eso. Ay, Ricardo, tú sabes que yo no creo en esas cosas. Lo siento, pero ya le dije que viniera. Buenas tardes. Tú debes ser Victoria, ¿verdad? ¿Cómo sabes? No te preocupes. Al principio mucha gente no cree, pero luego se dan cuenta de que sí funciona lo que hago. Te vamos a hacer una sesión espiritista. ¿Y cómo vas a lograr hacer eso si yo no tengo alma? No te preocupes, ella es así. Se va a ir acostumbrando. Bueno, acércate. Vamos a comenzar. A ver. Para empezar, estoy percibiendo una vibra así como intensa, ¿sabes? Hay algo muy fuerte dentro de ti que no logras dejar ir. Sí, es que no he logrado ir al baño. Todavía lo traigo atorado. ¡Victoria! Bueno, lo que puedo percibir de ti es que eres una persona testaruda. Seguramente no se nota. Naciste en noviembre. Te gusta alguien, pero estás soltera. Y te gusta cualquier tipo de música. No manches, es cierto. Ricardo, todo eso sale en mi Facebook. Ahora voy a proceder a leerte las cartas. ¿Es en serio? Son cartas de las normales. Lo importante no son las cartas, es la persona. ¿Sabe qué? La sesión se acaba ahora. Como ustedes prefieran, son cinco mil pesos. ¿Cinco mil pesos? Cinco mil puñetazos. Te voy a meter yo ahora mismo en la cara. Mejor váyase. Nos vemos en tu próxima sesión, Ricky. Sí, te pasas, Victoria. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Le traje a alguien a Victoria para que le checara su vibra y la ayudara espiritualmente. Y Victoria la maltrató. Era una estafadora, Vita. ¿Con qué quieren eso, verdad? Yo conozco a la persona perfecta. ¿Madrina? ¿En qué modo ayudaste, mi hija? Necesitamos una consulta. ¿Qué se andó? Ando medio malita. Oye, Ricardo, ¿qué es una red flag? ¿Una red flag son como alertas que emite una persona que tiene malas cualidades? Para explicarte mejor, ¿es cuando las personas a tu alrededor o la persona con la que estás? Ricardo, pues no es discurso. Bueno, es cuando las personas que te rodean o la persona con la que estás son una mala persona. Como tú, por ejemplo. ¿Qué? ¿Yo por qué? Porque eres mala. Ay, muchas gracias. Sí, pero yo no soy eso que dices. Ah, no. Para empezar, eres tóxica. Ah, sí, porque seguramente yo soy la que anda regresando con su ex a cada rato. Victoria. Ah, ¿verdad? Bueno, eres una mala influencia. ¿Has aprendido algo malo de mí? Pues no, pero porque no me dejo. Exacto, pues cada quien. A ver, me pegas cuando tienes hambre. Ah, no, pero eso es culpa de mi mamá que no me alimenta. Le echas la culpa a otros. Eso no es cierto. Andas en negocios turbios. Vendo chocolates. Nada más chocolates. ¿Y también? Como que ya te lo tomaste muy personal, ¿no? Te estás buscando una paliza. ¿Ves? Sí, ya vi. Pero así soy y ni modo, no voy a cambiar. Esa es otra. Ah, caray. Oye, Vic, ¿te acuerdas que la última vez que el ruso, tu peor enemigo, y Susana, su hija, mi ex... Yo no entiendo esta familia a veces. Bueno, ¿te acuerdas que estuvieron aquí y le metiste un sartenazo a cada uno y les dijiste que les perdonarías la vida, pero solo con que no los volvieras a ver nunca más? Sí, ¿por qué? Hola. ¿Se puede saber qué caramba haces en mi casa? Le dices tú o yo. Decime qué. Es que estamos saliendo. ¿Qué? De cara a la otra mujer está loca, secuestra a tu exnovia. La gente puede cambiar, Victoria. La gente puede cambiar, sí, pero las víboras locas como tú, no. Bueno, pues vas a tener que lidiar con eso, Victoria, porque Susana y yo somos novios ahora. Ah, sí, ¿y qué pasa con tu ex, Ana? Ana ya lo superó. De hecho, habló con mi papá y decidió perdonarnos. Y luego dicen que yo soy la loca. Y bueno, no quiero que hagas absolutamente nada para evitar nuestra relación. Ok. ¿Por qué lo dices tan tranquila? Yo no he dicho nada. Dijiste que no ibas a hacer nada, Victoria. Ni siquiera he hablado. ¿Sabes qué, Susana? Terminamos. ¿Qué? Ya llegamos. Hola, hijo. ¿Y por qué gritas? ¿Qué te pasó? Llevé a Victoria con mi psicóloga y ahora resulta que se quiere ir del país. ¿Quién, Vic? No, ¿cómo yo? Bueno, sí, yo también. No, no, pero la psicóloga. ¿Pero por qué? No entiendo. Pues yo tampoco. Para empezar, Ricardo me obligó a ir a verla porque perdí una apuesta contra él y yo le conté cómo me sentía. Pues no sé qué pasó. Yo pensé que nos había ido muy bien. Victoria le contó todo lo que hace y la psicóloga se asustó y ahora no quiere verme. Pues, ¿qué le dijiste, hija? Pues no sé. Ella me dijo, platícame de ti. Yo le conté lo que hago en mi día a día, lo que me gusta comer, cómo tortura a mis enemigos cuando hacen algo contra mí. ¿Ves? A eso me refiero. Por eso se asustó. Pero ella se mantuvo muy tranquila. De hecho, no me dijo nada. Hasta me preguntó cómo duermo. ¿Cómo? Sí, me dijo, ¿cómo puedes dormir tan tranquila en las noches? Y yo le dije, pues me giro tantito a la derecha. Ay, Dios mío. Ok, vikingos. Necesito que vean algo. Hola, buenas tardes, psicóloga. Hola, Ricky. ¿Cómo estás? Oye, tu consulta no es hasta el próximo mes. No, la de hoy es para mi hermanita. Buenas tardes. Hola, tú debes ser Victoria. Por lo que Ricky me ha contado, eres muy necia. ¿Cómo lograron traerte? Perdí una apuesta. Ah, entonces no vienes por tu propia voluntad. El único loco en mi familia es Ricardo. Yo para qué iba a venir. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Ven por ella en dos horas, Ricky. Sí, adiós. Hola, ¿cómo te fue, Vic? Me encantó, Ricky. ¿En serio? Sí, lo único que hicimos fue hablar de mí. Es genial. Qué bueno, Vic. Si quieres, espérame atrás en lo que pago tu consulta. Ok. Wow, muchas gracias, doctora. ¿Cuánto le debo? No quiero volver a ver a esa niña nunca más. ¿Cómo, perdón? Es un monstruo. Pero, doctora, que ha hecho cosas terribles. Pero, y no se arrepiente. Ay, mejor me voy del país. Oye, Vic, ya falta menos para Navidad. Y yo ya tengo tu regalo, fíjate. ¿En serio? ¿Qué es? Si me das 100 pesos, te lo digo. ¡Victoria! Te va a hacer ganar mucho dinero. Bueno, ten. ¿Qué es? Es una solicitud de empleo. A ver si ya te pones a trabajar y aportas algo a esta casa, pues, el amor a Cristo. ¡Victoria! Solo piensas en dinero. Es lo único que te importa. Exacto. ¿En serio solo te importa eso? A ver, ¿nadarías con tiburones por dinero? Ya lo hice. ¿Te aventarías de paracaídas por dinero? También ya lo hice. ¿Saltarías desde un risco? Ya. ¿Pelar con orangutanes? Sí, ya. ¿Usar calzones de hombre? Porque es que a veces no aparecen los tuyos. ¡Yu, Victoria! Te digo. Algo debes no haber hecho. Comer grillos. Lo sabía. Es imposible que hayas hecho todo. Eso lo voy a hacer hoy. Sí sabes que si tú te pintas el pelo, a nosotros se nos va a poner igual, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tal me veo, eh? Guapísima. Victoria, nuestro pelo estaba bien así. No, no es así. Pareces estropajo. Bueno, yo no veo que te cambie. Creo que nos vamos a quedar igual. Tú ya estás rubio, mijo. El éxito. ¿Sabes lo mucho que me ha gustado escribir este show? ¿Para qué hora te dé por cambiarnos el pelo a rubio como Susana? Eh, yo no le estoy copiando a Susana, eh. Ella me copió a mí porque ya sabía que me lo iba a hacer. Ok. ¿Y ahora por qué estamos rubios? Me veo guapísima, eh. Bueno. Al menos mi pelo sigue igual. Seguramente me quedo así. Sí, no te preocupes. Se te va a quedar el café que tienes. ¿Qué? Dame un espejo. No tengo. Pero te ves bien, eh. Ay, yo sé como el bifí. Cuando calienta el sol... Nos van a matar. Ok, Vic. ¿Lista para tus clases para controlar la ira? Ya te dije que no quiero tus cochinadas. Ay, Dios mío. Hay que empezar cuanto antes. A ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo te voy a insultar y tú solamente tomas aire y dices, eso no es cierto. Sin necesidad de llegar a la violencia, ¿ok? Ah, ok. Ok, eres horrenda. ¿Cómo me dijiste, Ricardo? ¿Cómo me dijiste? No, ya, ya basta, Victoria. Solo tienes que respirar y decir, eso no es cierto. Una vez más. No sirves para nada. ¿Cómo que no sirve para nada, Ricardo? ¿Cómo que no sirve para...? Ya, Victoria. Solo respira y di, eso no es cierto. Es que no puedo, Ricardo. No logro controlarlo. Ok, Vic. Una prueba más y ya. Lo único que tienes que hacer es respirar y decir, eso no es cierto. Ok, yo puedo hacerlo. Victoria, eres una inútil. Ah. Ya. Me rindo. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Victoria me cayó a sartenazos. Eso no es cierto. Ay, Dios mío. Eres un genio de la lámpara. Bueno, de las pastillas. ¿Por qué matar las pastillas? Ah, seguramente debes hablar en árabe. Tranquila, yo voy a hablar en árabe. Le voy a decir mucho gusto. Este, Ana Jamilón. ¿Puedo hablar español? No te preocupes. ¿Estás embarazada? ¿Puedes hablar español? No, no soy embarazada. ¿Por qué? Olvídalo. Soy el genio de la lámpara. ¿Y entonces por qué saliste de un bote de pastillas? Estamos bajos de presupuesto. Ah, bueno. ¿Le parece bien este acento o prefiere que le hable en acento mexicano, pues, para que me entienda mejor? O tal vez prefiere en argentino, para que le sea más padre. No, no. Mexicano está bien. Hablas como mi papá. Bueno, mija, pues, le explico cómo funciona lo del bote de pastillas. Se cambió por guacamole. Ah, sí, claro, porque ahora soy mexicano. Bueno, mija, frota usted el bote de guacamole y luego pide su deseo, pero tiene que ser específica porque si no se le puede cumplir otra cosa, ¿me oyó? Sí, sí. O sea, ¿puedo decir que quiero ser rica? Claro que sí, adelante. Ok, deseo ser rica. Deseo cumplido, mija, ya solo te quedan dos. A ver, a ver, para empezar, en ningún momento me dijiste que eran tres deseos, pero bueno, lo supuse. Y en segunda me quedan tres deseos porque no floté y dijiste que para que se cumpliera lo tenía que flotar. Primera vez que me engañan. No has visto a Ladino, ¿verdad? ¿A quién? Nada, olvídalo. Aparte de que ya me cumpliste, mi primer deseo... Pero frota el bote. Sí. Mi primer deseo es que nos lleves a nuestro hotel porque estamos perdidas. Perdidas, perdidas. No manches. Continuará. Hola, mami. Ahorita no puedo hablar, vinimos a un tour por el desierto. Sí, te quiero, adiós. Del lado derecho verán los camellos. Recuerden no separarse. ¡Ay, mira, un pozo! Mija, el guía dice que no nos separemos del... Bueno, ahí voy. Mira, Vita, guau. Qué vista tan bonita, ¿verdad? Pues yo veo pura arena. ¿Tomé de más? Sí, pura arena, pero me despido al sol y así. Ah, sí, sí, está muy bonito. Pero vamos a regresar con el... ¿Victoria? ¿Qué pasó? ¿Y el grupo? Ya se nos fueron. Te dije que no nos separáramos del grupo. Ahora estamos perdidas. Pero si vengo siguiendo bien el mapa. Ay, estaba al revés. Ay, Dios mío. ¿Al menos sabes dónde estamos? Pues estamos paradas justo al... ¿Qué es esto? Pues un bote de pastillas, mija. Pues sí, pero casi un bote de pastillas en medio de la nada. Lo voy a abrir. Mar, jabón. Acá estoy. Continuará. Hola, Vic. ¿Qué pasó? Ay, guau. Te ves muy cansada. Ah, amanecí muy preguntona yo. Perdón, solo era un comentario. Sí, ya sé. Ignórame. Es que estoy muy estresada. No he dormido. ¿Qué pasó? Mira, se me cae el cabello y ya no me quedan casi uñas. Sí, pero ¿qué pasó? La semana que viene vienen todos mis socios y tengo que convencerlos con una presentación de que estoy la persona ideal para manejar sus empresas. Ay, Dios. No deberías pasar tanto estrés a tus ocho años. Sí, sí, ya sé. Hice un test que dice que tengo ocho, pero con mentalidad de tiburón. Oh, guau. Ya sé. También hice otro que dice que tengo cuerpo de niña, pero mentalidad de un señor amargado que fue a la guerra. Sí, eres. Pero bueno, el punto es que no sé qué cualidades poner. Es la primera vez que no sé qué hacer. Pues bueno, puedes poner que eres muy buena líder, que eres una persona responsable, aunque eso no es cierto, y que vas a duplicar su dinero. Pero claro, todo se trata de dinero. No, bueno, no todo se trata de dinero. Tenderé sus empresas cuando me las den. No, ese no era mi punto. ¿Se puede saber tú a dónde vas con esa maleta? Mi jefe me dijo que me fuera de vacaciones, que me tomaron las vacaciones, he sido una persona muy ocupada, he estado trabajando demasiado, ya es hora de que me dé mi tiempo. Tú tienes jefe. ¿Quién es tu jefe? Yo soy... Ya es hora, ya es hora. Demasiado trabajo. Ya me reseteé unas buenas vacaciones. Ah, mira qué bien. ¿Y a dónde te vas? Me voy a Dubai. Lo malo es que necesito un donante. ¿Un donante de qué hija que tienes? ¿Un donante de sueldo? ¿De qué? Donante de sueldo, que me dé dinero, me lo gasté todas las vacaciones. ¿Cómo crees, Victoria? Con tanto dinero que tienes, obviamente sí te alcanza para ir a hospedarte en un hotel, no sé, pagar una habitación. ¿Cómo que pagar una habitación? Sí, pues pagar una habitación de hotel, y para ti solo es muy barato. Bueno, no tanto porque es en Dubai, pero a ti te alcanza muy bien. Ah, o sea, ¿o sea que no tenía que comprar el hotel en Dubai? ¿Cómo que compraste un hotel en Dubai? O sea, ¿para pasar las vacaciones no hay que comprar el hotel para poderte quedar? No, Victoria, solamente pagas una habitación. Me equivoqué. Pues nos vamos al hotel. No podemos, el boleto de avión es muy caro. Ah, o sea, ¿tampoco había que comprar el avión? Ay, Dios mío. Hola, ¿qué hacen? Hola. ¿Qué tienen? ¿Por qué me ven? Dinero de uno preso, ¿eh? Mucho menos regalo. No, no es eso. Ya sabes de lo que hablamos. ¿De qué? Bien que sabes. Sí, sí, seguramente sí, y aún así estoy preguntando. Ay, bueno, ¿de qué le diste un beso, Máximo? ¿Qué le diste? ¡Dicado! Lo siento, tus seguidores me contaron y yo les dije, porque tú contaste cuando yo tenía novia. Pues sí, pero tú eres la burla de esta casa, no yo. ¡Victoria! A ver, antes de que vayan a empezar a imaginar su historia de amor, sobre todo ustedes dos señoras que a la semana les dicen te quiero y ya están enamoradas. Oye, bueno, mentira no es. Fue un beso nada más para demostrarle que no me gusta. Pues con que no te enamores, mija, ¿eh? Tú ya sabes lo que opino de los hombres. Sí, sí, que son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. Pero, ¿qué crees? Yo ya triunfé y aún así no me interesa tener novio. Ay, bueno, está bien. Yo ya me había emocionado. Hasta les iba a preparar una cena romántica. Ninguna cena romántica. ¿Qué hiciste de comer? ¿Se puede saber qué haces en mi casa? Vine a verte, preciosa. Vine a verte, preciosa. No me vienes a ver hace como un mes tiene. Discúlpame, te lo puedo explicar, pero ¿por qué estás tan enojada? ¿Cómo que por qué estoy enojada? Pues porque no habías venido. Igual es un poco porque tengo hambre, pero más porque no habías venido. Pues no pensé que fuera tan importante. No sabía que me querías tanto. Ah, no, no, no es porque te quiero, ¿no? Es que uno se imagina cosas, ya sabe, uno se preocupa. ¡Cállate! Y a ver, ¿cómo es eso que le andas diciendo a mi papá que tú eres mi novio? ¿Qué te pasa? Pues es que pensé que teníamos algo. ¿Qué vamos a tener, Máximo? Tú y yo no tenemos nada que ver, somos amigos nada más. Si me dieras un beso, sabrías que no te sientes así. Sigues parando el pico y te lo destrompo. Es que es la verdad. Si me besaras, sabrías de verdad lo que sientes por mí. Que no voy a sentir nada. Es más, mira. ¡Guácala! ¿Sabes qué? Me voy. No, pero no huyas de los problemas, no, no sentí nada. Gánate, Victoria. Hola, buenas tardes. ¿Está Victoria? ¿Y tú quién eres o qué? Ah, no, más bien, ¿quién es usted? Su papá, ¿por qué? No me diga. Tiene mucho tiempo que quiero conocerlo. Es un gusto para mí poderme presentar. Yo soy el novio. Es un amigo de Victoria. Es mi amigo, amigo de Victoria. Amigo mío. Se llama Máximo, aunque no es lo Máximo. Vamos, Máximo. Fue un gusto, eh. Hasta luego. Hola. Oye, Ricardo, ¿cómo está eso de que tu hermana tenía novio y tú no me habías dicho nada? En primero no es su novio, porque ella no quiere. Y no creí que fuera necesario. Ah, no. Y la deja tener novio así como así, tan chiquita que está. No, ¿cómo crees? Máximo se lo ha ganado. Yo se la puse difícil. No es como que llegó así como así. Ah, bueno. Eso, mijo. ¿Qué hiciste? Lo amenazaste, le pegaste. No, no. Mucho peor. Ah, ¿cómo así? ¿Qué le hiciste? Le prohibí venir toda la semana. Solo lo dejo venir los miércoles y viernes. Hola, papá. ¿Me haces algo de comer? ¿Cómo, mija? Que si me haces algo de comer, que tengo hambre, mi mamá no está. Oh, ¿cómo crees, mija? Yo no te voy a cocinar. Los hombres no cocinamos. Bueno, a ver, ¿lo vas a querer con jamón? ¿Con queso o con qué? Quesita. Hola, Vita. ¿Qué haces? Nada, mija. Aquí estoy escribiendo mi herencia en un papel para dejar todo anotado. Ah, no. Pues no te preocupes. No hace falta. Yo ya los tengo. ¿Cómo? Sí, es que es un trabajazo. Tener que escribir todo. Pensar a quién le dejas todo. Mucho trabajo. Yo te lo hablé. Yo ya lo hice. Ah, pues déjame verlos. Sí, aquí los traigo. Y de paso te trajo un vinito, ya sabes, para relajarte, para filmar. Ay, gracias, mija. Pero primero los papeles. No, pero primero tómate un vinito. No, pero déjame. Seguro estoy de acuerdo, mija. Ya sabes que siempre pensamos igual. Bueno, bueno, ten. A ver. ¿En caso de fallecer naturalmente, mi nieta Victoria se queda con el 95% de todo y mi nieto Ricardo con el 5%? ¿Qué opinas? Es justo, ¿no? Yo el 95% y allí que el 5%. Ok. ¿Y en caso de fallecer no naturalmente, Victoria se quedaría con el 100% de todo? Ándale, sí. ¿Cómo que no naturalmente, mija? No, pues ya sabes. En caso de que alguien malo te eche algo en una bebida o algo así. Ah, ya bueno, pero no creo que eso pase, mija. Sí, ¿no? ¿Te sirvo el vinito? No, ahorita estoy bien, eh. Ahorita no se me antoja tomar nada. Bueno, está bien. ¿Lo firmas? No, mija. Lo que pasa es que fíjate que no traigo ni bolígrafo ni nada. No, pero yo traigo uno. Si quieres, yo lo firmo, eh. Yo me eché tu firma. No, mija. Es que eso es un delito. Delito sería no firmar tan buena propuesta. No, lo que pasa, mija, es que hacen... Nada. No, estamos viendo aquí los papeles de mi herencia, ya sabes. Ay, no, mija. ¿Cómo piensas en eso? A ver, deja, a ver. ¿5% para mí? Ah, mija, es que eso lo escribió tu hermana. Yo todavía no lo... No, diga. Es que todavía no está bien. ¡Es muchísimo! ¡No manches! ¡Gracias, mija! Es que soy buenísima, eh. De verdad, lo hice de corazón. Ay, Dios mío. Bueno, pues quise hacer esta reunión para que los tres convivamos un rato y ustedes se conozcan más. ¿Y yo para qué iba a querer conocer a este? A ver, a ver. Yo a ti no te he hecho nada, eh. No sé ni para qué hiciste esto. Pues, yo tampoco. Bueno, pues es que yo quería... Voy a ir por agua. Eh, ¿qué tal se las ha pasado? A ver, par de viejos decrépitos, ¿qué manera es esa de despreciar a mi mamá? Tú. Te voy a meter un puñetazo en la cara que te voy a mandar a mis ranchos. Pero el que tengo en China. ¿Y tú? Oye. A ti te voy a meter otro que la cara se te va a poner como la de nosotros de una vez. Así que, o si aguantan o me van a ver a del pedazos de... Ya vine. ¿De qué hablan? Pedazos de jamón y que eso voy a traer para disfrutar de esta reunión. No, no, hija. No hace falta. Si quieren, la terminamos. No, mija, era broma. La estamos pasando súper bien. ¿En serio? Sí, amor, era broma. ¡Ay, qué bueno! Bueno, yo ya me iba, ¿eh? Sí, es hija mía esta, ¿eh? Sí, se ve. Hola, mami. ¿Qué haces? Ay, hola, mi amor. Qué bueno que ya viniste. Me tenías preocupada. Nada, estoy aquí pensando qué música estará escuchando tu papá. Pues, de seguro algún corrido o banda o algo así. Porque puede ser que Conan no te tope. Me siento bichota. Nada. Y si hay alguien que me rompa. Buenas. Ay, hola, pa. Ay, qué tal, mi diabrilla, ¿eh? Ya llegué. ¿Dónde pongan mis cosas? ¿Dónde están todos? El chico está ayudando en su cuarto porque lo dejó la noviabita. Anda tomándose un vino en la terraza y mi mamá salió. Eso yo con Hugo. Hugo, ¿quién? Hola. ¿Y tú de quién eres, hijo, o qué? No, yo soy Hugo, el novio de Ladies, el papá de Oguito. Ah, mira. ¿Por qué nos miramos raro? No, por nada, mi hija. ¿Y tú a qué te dedicas, o qué? No eres policía, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No, vive conmigo. Nos descubrieron en tren. Ah, es bro. Se fue corriendo. Ajá. Era jugando. Ya llegué. ¿Y esto? Hola, amor. Qué bueno que ya se conocieron. ¿Qué tal se llevan? Ah, va muy bien. Graciosísimo el muchacho. ¿Y mi hija? ¡Saltad el helicóptero, Josué! ¡Código, fuga! ¡Código, fuga! Hola, Vita. Ay, pero no me grites, mijo. ¿Tienes resaca? No, no. Bueno, sí. ¿Qué tienes? Te voy a decir, pero por favor no le digas a Victoria porque se va a burlar. Le dijiste a tu novia que tu ex estaba aquí. Sí, le conté que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Ay, mijo. ¿Y qué te dijo? Me terminó. ¿Y sabes qué me dijo? Que me amaba, pero solo como amigos. Pero no le vayas a decir a Victoria, ¿ok? No, yo no digo nada. Promételo. Que no le voy a decir, hombre. Bueno, voy a ir a pedirle algo. Treinta minutos después. Hola, Vic. Hola, Siki. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Llevo como media hora buscándote. Pues estaba haciendo unas cosas y fui a ver a Vita. ¿Y te dijo algo? ¿De qué o qué? Ah, no de nada. Es que necesito que me hagas un favor. ¿Qué quieres? ¿Crees poderme conseguir un ramo de flores así gigante? Le dijiste a tu novia que vino tu ex Ana y se enojó. No, no, no es eso. Ay, Ricardo, es que ya tienes que dejar a tu exnovia Ana atrás. Ex viene de excremento y nadie recoge el excremento. Bueno, ¿me vas a ayudar o no? Sí, yo te las consigo, pero me tienes que dar diez chocolates. Hecho. Te amo, Vic. Muchas gracias. Sí, yo también te amo. Pero como amigo... ¡Vita! ¿Bueno? Bueno, ¿y quién habla? Soy yo, apa. Ah, ¿qué pasó, mi diablilla? ¿Y ese milagro? Feliz día del padre, apa. Ah, con que me llamaste para felicitarme. En el fondo sí me quiere, ¿verdad? Sí, apa. Oye, apa, es que ¿sabes qué? No llegó el dinero de este mes. ¿Cómo que no? Ah, no, sí, es cierto que tu mamá me dijo que no lo mandaron este mes. Y pues yo no lo mandé. Es que es tu obligación, apa. ¿Se te hace justo que te andes quedando con mi dinero de este mes para comprarte tus vinos? Sí, porque soy tu abuela. Discúlpame, mija. Es que ya ves que tu mamá me da miedito. Pero ahorita te lo mando. Que ya lo va a mandar. Voy encargando unas papitas. Gracias, apa. Me dio gusto hablar contigo. ¿Y nada más por eso me hablaste, chiquilla? No, apa. Ah, bueno. Y no voy a decir otra cosa que no sea no, apa. No, apa. Bueno, sí, apa. Bueno, ¿cuándo vienes? Ah, no, mija, pues cuando tú me digas yo te voy a ver, mi amor. Este, no, pues, apa, si quieres ir luego. Ahorita me vas a darlo para allá, mi vida. Hola. Ay, Vita, por tu vida. Pensé que era Susana. ¿Quién es Susana? Susana a distancia. Ah, tu novia. Y es que ahí en mi cuarto está Ana, su ex. A su mijo, ¿eh? No, Vita, es que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Casi se le junta el ganado. Eso yo le dije. Pero no, es que Susana no sale de su clase hasta las tres y son la una. ¿Clases de qué o qué? Va a clases de inglés y de francés. Ay, mijo, y le pagan. Me hubieras dicho, yo le enseño. ¿En serio, Vita? Sí, Vita habla francés, inglés, portugués y chino. No manches, Vita. Sí, con que se tome un vinito primero. Y si me das tequila, te añado árabe. ¿Es en serio? Se pasan. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Voy a ir a ver a Susana a su clase y le voy a platicar todo lo que pasó y le voy a decir que Ana está aquí. Yo te estoy comiendo que le digas a Ana que te deje en paz, la tuas las de aquí y no digas nada. No, Victoria, yo no soy así. Le voy a decir. Y yo cuando vengas te voy a decir, te lo dije. Ay, ya, Victoria, ya me voy. ¿Qué tal el Ricardo, eh? Yo no entiendo qué le ven. Acompáñame a tomarme un vinito. Ándale, pero me hablas en coreano. Continuará. Hola, Vic, ya llegamos. Hola. ¿Qué pasó, Ana? ¿Estás bien? Pues te digo que la asaltaron, Vic. Te voy a buscar un vaso de agua. Sí, muchas gracias. Y un bolillo para el susto. ¿Un qué, perdón? Un bolillo. Un pan. Para que se te quite el susto. O sea, ¿un pan de los que se comen? Sí, eso funciona. Ah, vale, Ricky. Es que sí me siento súper mal. Ya vengo. Es que sí me siento súper mal. Ay, Ana, ni quien te crea. Ni que me crea qué. Pues tengo que hacer algo al respecto, ya que tú no me quieres ayudar a que regrese conmigo. Pues es que ya tienes otra novia, Ana. Ya te superó. Déjalo tranquilo. Ay, mira tú, cállate, ¿eh? Qué bien que sé que quien me mandó a asaltar fuiste tú. Yo sería incapaz. Listo, aquí está. Si quieres, ve y recuéstate en la cama de Vic para que se te pase. Ah, vale. Sí, con que no me dejes ahí tus pulgas. ¿Qué dijiste? Que ahorita le llevo un agua con gas. Ah, bueno, ahorita... Aquí no hay nadie, ¿verdad? No. Susana. Se te juntó el ganado. Continuará. Hola, Victoria. Ay, hola, Ana. Justo hoy voy a ir a verte. Qué casualidad. Mira, ten tu cochino dinero. Pero, pero ¿por qué? No hiciste lo que te pedí. No, ya sé que es mucho dinero, pero no voy a traicionar a Ricardo. Pero ya habías aceptado. ¿Y ahora cómo me voy a deshacer de su novia? Pues yo que sé, Ana. Tú haz la regla, te las conmigo no cuentes. Sí, sí, vete. Y deja a Ricardo en paz. Hola, Vic. ¿Estás bien? ¿A quién le gritas? A nadie, Ricky. Deberías valorarme más. ¿A dónde? ¿Qué pasó? Ay, no te voy a hacer el favor porque quiero mucho a Ricky. Deme todo lo que tengas. Esto es un asalto. Ah, no, no, no. Ten, ten, ten. Ya no traigo nada más. Oye, Vic, ¿por qué has estado actuando... Espérame. Bueno. ¿Ana? ¿Cómo que te asaltaron? No, no, espérame. Ya voy para allá. ¿Cómo que la asaltaron? ¿Le quitaron todo? Sí, Victoria. Voy por ella. No, ni caso, Pedro. Señor de Victoria. Quítate la chamasa, Josué. Ah, sí, es cierto. Discúlpeme, es que es la primera vez que hago esto. Sí, siempre hay una primera vez para todo. ¿Lo tienes? Sí, aquí está. Venga. No te traicioné, Ricardo. Pero tampoco a ti, dinero. Yo te voy a pagar, pero tienes que hacerme el favor. Tienes que lograr que Ricardo deje a la novia esa con la que anda. Sí sabes que está súper mal que yo haga que mi hermano deje a su novia por dinero, ¿verdad? Pues sí, pero lo vas a hacer, ¿no? Pues claro que lo voy a hacer, pero no quiere decir que esté bien, ¿no? Bueno, cuando esté hecho, me llamas. Sí, sí, yo te llamo. Una cosa, Ana. ¿Qué, qué? ¿Por qué sigues atrás de Ricky? ¿Por qué no vas y buscas a alguien más? Es que aunque no lo creas, Victoria, yo cometí un error. Yo amo a Ricky. Yo no sé para qué pregunté. Sí, ya vete. Bye. Oye, Vic. ¿Qué ha pasado, Ricky? ¿Qué ha pasado? Dime. ¿Qué tienes? Cálmate. ¿Con quién estabas hablando? Con nadie. Es que estaba pensando unas cosas en voz alta. Oye, ¿cuándo viene tu novia a la Susana a distancia? Se llama Susana, Victoria. Y ya pronto se las voy a presentar. Te va a caer súper bien. No creo. ¿Qué? Nada, que no puedo esperar para conocerla. Qué bueno, Vic. Ya me voy. Sí. Ay, lo vales. Continuará. Hola, Victoria. ¡Ay! ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, qué fue? No, no, tupea cara. Ay, bueno. ¿Qué es aquí? Es que ya sé que Ricardo está saliendo con otra chica. Ah, sí, la Susana a distancia. Sí, esa, Susana. Y pues, no estoy de acuerdo, ¿sabes? O sea, debería estar conmigo. ¿Y por qué no vas y se lo dices a él? ¿Por qué vienes a mí? ¿A mí qué me importa? Pues, eres su hermana. Quería que me ayudaras. ¿Y yo por qué iba a querer ayudar a un pedazo de basura como tú que engañó a mi hermano? Pues, porque te pensaba dar dinero a cambio del favor. No voy a traicionar a mi hermano. Pues, ¿cuánto? Esto. No creo que haya una cantidad que me haga. Ay, Dios santo, es muchísimo dinero. Bueno, entonces, ¿me ayudas o no? A ver, ¿qué quieres que haga? Ricardo, por favor, ya no llores más por tu exnovia, hijo. Ya, supéralo. Ve y lávate la cara. Ok, ya voy. Y tú, mija, ¿estás viendo que no podemos mencionar nada que se parezca a Ana porque se pone a llorar? Ya no puedes mencionar nada que tenga que ver con Ana. Ay, bueno, es el colmo, pero bueno, ya está bien. Listo, ya. Ya estoy bien. Bueno, estoy planeando irnos de viaje en familia. Este fin de sem... Este fin... Este fin de... Yo no puedo. Yo ya tengo un viaje. ¿A dónde? A República Dominica... A República... ¿A dónde, Victoria? ¿A República qué? A ningún lado. Bueno, hija, ¿pero tú a qué tienes que ir? Pues no sé, ni siquiera me lo dicen aún. Me van a decir maña... Mañaña. Me van a decir mañaña. ¿Qué tienen? ¿Por qué están tan raras? Por nada, hijo. Pero, Victoria, hija, cancélalo. Pásalo para después, para el próximo mes. No puedo. El próximo mes voy a Colombia. Es que me cae muy bien la gente colombiana. ¿No se supone que el otro mes te ibas a ir al Amazonas? No, no puedo. Me dan demasiado miedo las serpientes, las... Las añacondas, las añacondas... ¡Ya no puedo más con esto, mami! ¿Sabes qué? Cambiando de tema. ¿Cómo vas, Ricky? ¿Cómo vas con la muchachita esa que está saliendo? Muy bien, ma. ¿Cuándo nos las vas a traer? ¿Cómo se llama? Se llama Susi, Susanita. Ay, ya, Susanita. Se llama Susana. Ana. No, hijo... Es en serio. Perdón, es que a veces me gana. ¡Oh, no! Ay. Oye, Vic, ¿crees que Huguito tenga amigos? ¿Por qué la pregunta? Pues ya sabes, como tú y yo no somos así de hacer amigos. Pero yo sí tengo amigos. ¿Y tú también? Sí, porque usamos lead match, pero antes de eso no teníamos. No tenías tú, pero yo sí tenía muchos amigos, solo que ahora tengo más. Bueno, ya, pero no te enojes. Solo que me preocupa que aquí tal y Huguito no tiene. Pues le abrimos lead match. Victoria, solo tiene un mes. Bueno, nunca es muy temprano para ser aliados. ¿Aliados? Amigos, Victoria, estamos buscando que haga amigos. Sí, claro. Amigos. Sí, por eso. Amigos. Aliados. ¡Victoria! Oye, mija, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó, Vita? Ricardo anda saliendo con alguien. ¿Con quién qué? ¿Cómo sabes? Lo vieron en el parque hablando con la muchacha. ¿Quién tú? No, lo vio Juanita. Ah. ¿Quién es Juanita? Juana, mija, la vecina, la hermana del tío, del sobrino, del primo, del hijo, del padre, del tío, del hermano, de don Alberto. ¿Quién es don Alberto? Don Alberto, mija, el tío, del hermano, de la sobrina, de la prima, del hijo, de la madre, de Josué. ¿El primo de qué? El tío del hermano de la sobrina de... No, 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 ya, ya entendí. Don Alberto se lo dijo, eh, eh, el punto es que Juana sabe. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hablan? Nada, que Vita me está contando que Ricardo está saliendo con una chava. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? Se lo dijo Juana, la tía del primo, de la hermana, de, eh, eh, Juana, la vecina. ¿Y creen que sea cierto? Ay, ojalá, pobrecito mi Ricky, ya es hora de que supere a la exnovia. Sí, sí, yo ya me harté de que ando llorando cada vez que digo algo que se parece a Ana. ¿Ya ni un plátano me puedo comer? ¿Cómo que ni un plátano? Banana, Ana. Hola, ¿qué hacen? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya sabemos, hijo, eh, que andas saliendo con una chica por ahí. ¿Cómo saben? Pero no me molesten, eh. No, hijo, si nos da gusto, nos da gusto que sigas adelante y ya no pienses más en... en... en gente. Sí, ma, no te preocupes, ya todo está superado. Ay, sí, Ricardo, además era media marrana. Oh, no. Es en serio, mi. Continuará, apóyame siguiéndome en Insta. Oye, Vita, ¿qué le vas a dar a Ricardo de intercambio navideño? No sé, mija, le quería regalar un videojuego o algo de eso, pero todo está muy caro. Si te digo lo que le puedes regalar, ¿me das algo a cambio? ¿Qué quieres? Diez chocolates. Hecho, a ver, dime. Es que yo sé de una aplicación en donde puedes jugar GTA V, Assassin's Creed y un montón de juegos de consola en el teléfono. No manches, y me sale más barato que comprar los videojuegos, ¿verdad? Exacto, mira, te lo enseño. Solo buscas Netboon, lo puedes encontrar en la App Store o en Google Play. Pagas tu suscripción y puedes jugar todos estos juegos, tanto de Xbox como de Play. Está genial. Para jugar, solo creas tu cuenta, escoges tu juego favorito y le das en Play Now. Y listo, puedes jugar el que tú quieras. No manches, está muy padre. Y es que aparte, ¿en qué momento se cambió de gorro? Por Navidad, del 23 al 28 de Diciembre, en la suscripción van a dar un 50% de descuento para Android y 20% de descuento para Ayos. ¿En serio, mija? Sí, y solo es un evento de descuento por año, así que aprovecha. No, sí, eso lo voy a dar a Ricardo. ¿Tú qué le vas a dar? No, yo todavía no sé. Bueno, mija, te lo agradezco mucho, ¿eh? Voy por tus chocolates. Sí, Vita, adiós. Vas a hacer que ella lo compre para tú dárselo a Ricardo, ¿verdad? Dios mío, estoy muy preocupada. ¿Dónde estará Victoria? ¿Por qué se fue? Buenas tardes, señora. Oswe, ¿supiste algo? ¿La encontraste? No, moví todos misilos, su gente la está buscando, no aparece por ningún lado. ¿Y tú, Ricardo? Ya pregunté, ma, nadie la ha visto y ya revisé su cuarto y no hay nada raro. ¿Buscaste bien? Bueno, más que la anciana china que tiene en su clóset que le da masajes cuando se estresa. ¿Qué? La intenté sacar, pero dice que ahí vive. Da muy buenos masajes. Ay, Dios mío. Bueno, ayúdenme a pensar. Ya hablé con la loca de Úrsula, ella no la tiene. Entonces, ¿dónde está mi hija? ¿Y si le pasó algo malo? Ma, ¿y si más bien no quiere que la encontremos? No, Vic no haría algo así, al menos la avisaría a Josué. Sí. Voy a tener que tomar medidas extremas. ¿Qué haces? ¿A quién le escribes? A su papá. Continuará. Hola, ma. Oye, ¿cómo está Vic? Ay, hijo, está muy mal. No ha querido salir de su cuarto. Es que cómo se atrevió Úrsula a destruir su fábrica de chocolate. Fue el sueño de toda su vida. Pues sí, pero pobre mujer, porque no sabe lo que acaba de hacer. No sabe con quién se metió. ¿Y si está muy triste? Triste no, está muy enojada. Bueno, la voy a ir a ver. Me avisas cómo se siente. Hola, Vic. ¡Ma! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? No está. Y sus cosas tampoco. ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue? No lo sé. No está su ropa, no están sus cosas. Solo dejó su laptop. Y acaba de hacer una compra en la huevo oscura. ¿Qué compró? ¿Un tanque de guerra y mil granadas? Ay, Dios mío. Llama a Josué. Ya, ya le hablé. Dice que está aquí. Señor Ricardo, yo tampoco la encuentro. No sé dónde está. Josué, ¿no tienes cómo rastrearla? ¿Cómo localizarla? No, señor. No tengo cómo encontrarla. Solo usted tiene un chip en el cuello. ¿Me puso un chip en el cuello? Era eso. Hola, compi. ¡Oh! Bueno, eso no importa ahora. Luego hablaré con ella. Tienes que ayudarme a encontrarla. Claro que sí, pero no tengo la menor idea de por dónde empezar. ¿Cómo que no aparece mi nieta? No, Vita. Y no le dijo a nadie a dónde fue. Josué. Búscala hasta debajo de las piedras. Sí, señora. La vamos a encontrar. A ver, Josué, explícame. ¿Cómo que se te escapó? Me atacó por la espalda. Yo la fui a meter en arroz, como usted me dijo, porque estaba medio trabada la señora. Y cuando desperté, ya no estaba. No sé qué pasó. Ah, ya. Mira tú. Bueno, qué cosas. ¿Está usted bien? Sí, claro, claro. ¡Claro que no estoy bien, Josué! Quiero a toda mi gente moviendo cielo mal y tierra para encontrar a esta señora. ¡Así tengan que entregar sus vidas! Sí, señorita. ¿Y tú? ¿Qué? A ti más te vale arreglar esto, ¿eh? Y luego me vas a explicar cómo fue que una señora de 70 años se noqueó, Josué, por el amor a Cristo. Eh, mija, no te pases, si podemos. Sí, sí. Ah, ¿bueno? Ja, ja, ja. Creía que iban a acabar conmigo, ¿verdad? Pues no, soy peor de lo que creen. Y les tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿De qué hablas? Digamos que es un agradecimiento por torturarme. Vas a estallar de la emoción. ¿De qué hablas? Estás bien loca. Señorita Victoria, tenemos malas noticias. ¿Qué pasa, Josué? ¿Se acuerda de las fábricas de chocolate que acabamos de comprar? Sí, ¿eso qué tiene que ver con todo esto? Alguien las hizo explotar. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Te podrás meter con mi hermano, te podrás meter con mi familia, que podrás acabar con todo, pero jamás te metas con mis chocolates. Escúchame bien, Juca. Puede que hoy no sea viernes, pero te aseguro que te voy a ahorrar. Continuará.